Hola querida comunidad, bienvenidos a mi canal, soy la maestra Diana Fernández y feliz de saludarles nuevamente para compartir con ustedes la parte 2 de este vestido. En esta parte vamos a cortarlo y empezar a confeccionar. Miren, aquí ya tengo presentado mi tela, es una tela de 1.40 de ancho, miren, es angosta. Esta se llama Jaguar doble stretch y la compré en Moratela, la vende Moratela. Este tipo de tela me gusta trabajarlo porque es ligeramente expanded y para trabajarla es muy bonita para planchar y todo. Por eso la vuelvo a ocupar. En el canal ya tengo un vestido que trabajé con esta tela cómodo, vestido, y me gustó mucho. Entonces, Jaguar doble stretch y es de 1.40 de ancho. Compré 2 metros, me va a alcanzar muy bien porque es una talla, bueno, chica, no, es mediana. Y entraron perfecto los dos trazos. Si hacen talla más grande, compré en 2.50. Es muy grande. Si no, con 2 metros les alcanza. Miren, en este lado, en el doblez de tela, coloqué el delantero, coloqué la parte 1, la pieza 1 y le puse un centímetro de costura. Después coloqué la pieza 2 y le puse un centímetro de costura. Aquí es importante que esté escuadrado. Aquí le escuadré con una de estas reglas y quedó bien derechito. Puse la línea, le puse el trazo y después le bajé 1.5 de costura. Aquí está la pieza 3, también tiene un centímetro y medio de costura. Encostado ya tenemos. Y después coloqué la falda, pero ahorita vamos después con la falda. No se le pone costura en estos lados porque ya tenemos y listo. Este ya se recortaría por aquí, miren. Porque necesito costura para la cintura, miren. Y me voy. Y me voy por esto. Ya de aquí, me voy por este que es de unos un centímetro de costura. Y para acá. Aquí arriba ya no necesito costura. Ya está. Ahí está, miren. Ahí quedó la pieza 1, costura de 1 y de 1.5. Este es lo mismo. Aquí es 1.1 centímetro. Se dan cuenta cómo le trabajo la parte de aquí. Se va recta. No me la cortan curvo ni nada. Esto se va con esta misma línea de la cinta. Me voy derechita. Ahí está. Miren, qué chulada. Están estas dos piezas. El fajín es este. Me voy un poquito hacia allá. Y aquí está. Y tenemos el fajín con 1.5 y 1.5. De una vez vámonos a ir con la falda y ya nos vamos después con la espalda. Aquí está la falda. Igual tiene 1.5 hacia arriba en la cintura. Y de todo lo demás no se le va a dejar nada. Ahí se recorta igualito porque ya tenemos todo la costura. Igual recorto este. Aquí me estoy un poco. Recorto igualito y ya lo acomodo para que vean la espalda. Miren, vamos a trabajar de una vez la manga. La manga se dan cuenta que esta manga entró. Aquí está la espalda y acá estaba el delantero. Entró perfecto aquí. Pero me lo deben de escuadrar o medir lo mismo. Del centro al orillo y del centro al orillo. Siempre debe de quedar derechita la manga. Yo la escuadré. Aquí le voy a dejar 1.5 para costura. Porque esta no le había dejado. Y ya la vamos a recortar. Ahí quedó. Esta es la parte de arriba de la manga. Esta ya la voy a recortar al ras. Y ya entonces nos iríamos con la espalda. Pero aquí le dejo su costura a mí. Me voy por aquí. Y ahora sí, la recorto toda la manga y regreso. Miren, aquí está la espalda. Igual lo dejamos de este lado. Como aquí no va dobles de tela, lo dejé aquí con el orillo. Igual lo escuadré. Y ya coloqué mi espalda. Le puse aquí 1.5 de costura. Que es esto. De aquí hacia abajo. El fajín le dejé 1.5. Igual está escuadrado. Recuerden que cuando escuadramos es con esta. Escuadramos con una escuadra que tengan. Bien escuadradito con la línea de aquí. Y escuadrado para acá. Ya está listo el fajín. Nos vamos a ir con esto. Y ya después les explico lo de la falda. Voy a recortarlo. Voy a entrar aquí. Es aquí. Sí. Para poder entrar. Analicen bien cuando dejan costuras porque luego nos confundimos. Y le cortamos aquí al ras de nuestro papel. Por eso es importante que estén bien atentas a lo que estamos haciendo. Atentas o atentos. Aquí dejemos el 1.5 para cada uno. Y le corto. Ahí está. Este es el fajín. Y ya me puedo ir para acá arriba. El de este solamente llevó costura. La parte de abajo, todo lo demás, ya tengo costura. 3, 2, 1, 2, 3, e 4, y 2. Listo, ahora sí nos vamos a ir con la falda Aquí ya está la espalda, está la falda Nada más le dejamos 1.5 en la parte de arriba Todo lo demás ya tenemos la costura Este se recorta igual al raso Lo voy a recortar y regreso Miren, aquí tenemos la manga, es la parte de abajo que sería esta de aquí Esto sería 1 Vamos a marcarlas porque luego cuando las separo ya no sé cuál es cuál Esta sería 1 Voy a quitar mientras la tela 1, 2 y 3 Igual este sería el 1, el 2 y el 3 Así Y los voy a cortar Es que los puse alfileres así para que no se me muevan Y los voy a cortar Este vestido me va a salir exacto con 2 metros Para que ustedes también vayan calculando Si compran de esta misma tela Ah, también si lo quieren más largo Compran 2 y medio también Porque eso es otra Este vestido no lo hice tan largo Ya tenemos esto Ahora lo vamos a presentar en la tela Lo presento y regreso a explicarle Miren, aquí vamos a Les voy a explicar cómo decidimos Trabajarlo de aquí abajo para darle la amplitud Porque no tiene la misma amplitud en la parte de arriba Que en la parte de abajo En la parte de arriba le pusimos el doble De lo que mide la parte de aquí abajo El doble De lo que mide la parte de aquí arriba Y aquí se le puso la mitad Si esto mide 30 Se le aumentaron 15 centímetros Entonces esto da 45 En la parte de arriba Esto Ahora En la parte Como fue recta ¿Se acuerdan? Entonces Quiero el doble en la parte de abajo Son 30 Entonces abajo serían 60 Lo que debe de medir La parte de abajo Miren Aquí ya tengo esto Lo que hice Recortar Como les dije Presentar este en el centro Tiene que medir lo mismo Del centro Hacia el orillo Y del centro hacia el orillo Bien recto De esta parte Aquí le dejé Para que ajustara A los 45 centímetros Le dejamos espacio En estos cuatro Pero Como no me daban Bueno Salían milímetros Lo redondeamos a cuatro centímetros En cada espacio Entonces Cuatro por cuatro Dieciséis Le aumentamos un centímetro más Cuatro Cuatro Ocho Dieciséis Se le aumentó un centímetro más Entonces aquí Se le dejaron cuatro Aquí cuatro Cuatro Y cuatro Pero Coloqué primero este Luego le medí cuatro centímetros De aquí para acá Y si abajo Quiero el doble Entonces Aquí fueron cuatro Abajo le dejé Ocho centímetros Aquí miren Igual Le medí cuatro Y ocho Y luego coloqué La La pieza Después aquí me di cuatro Y acá ocho Y otra Y la pieza Por eso se ve así como Campanudito Aquí lo que hice Aquí como está Como inclinadito Nada más Lo alineé con esta Con esta línea Lo alineé Miren Es esto Y para hacer la siguiente Igual Alineé este Así Pero también También checando Que aquí sea ocho Y luego aquí los cuatro Para colocar la pieza Les voy a quitar esta Nada más Para que vean Como lo hicimos Ya que teníamos medido Aquí cuatro Y aquí ocho Lo 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 Este Lo movemos Lo movemos aquí Hasta los ocho Así Y lo Prendemos Hasta que ya tengan Medido lo de La parte de arriba Y la parte de abajo Es así Como le vamos a dar La amplitud Ahorita A esto Le voy a dejar Uno Punto cinco En la parte de aquí arriba Porque a la manga Le dije Uno Punto cinco Así Entonces Aquí ya también Ya se va a Ajustar Vamos a ver Si lo hago con esto O con una curva Vamos a ver Si con esta Se ve mejor Ligeramente curva No es Ni tan recto Ni tan curva Ahí está Esto es con curva Miren que chulada Aquí abajo Ya tengo postura Me faltaría En la parte de aquí arriba Aquí si se lo mando Así recto Porque es más pequeño Y aquí si Puede ser así recto Le vamos a dejar Uno punto cinco Aquí arriba En todo esto De aquí arriba Se lo dejo Y regreso Aquí vamos a cortar Ya nos vamos Por aquí abajo Ven que la manga Si abarca algo De tela Casi todo El ancho Vio Lo dejo Lo dejo Lo dejo Listo, miren qué bonito, ahí está, bien recortada, esta la vamos a dejar por aquí y vamos a cortar las vistas y el puño, miren vamos a sacar las vistas con, vamos a cortar las vistas con el mismo trazo, entonces le quito este, aquí no le tengo que dar piquetes en ningún lado, voy a quitarlo y le voy a marcar cuál es el revés, nada más, es lo único, porque este se ve casi igual del derecho y del revés, este ya sería mi revés donde está marcado y aquí le pongo que es el revés, ahora le voy a marcar aquí a las vistas, cuando es aquí, este es el centro, le pongo 10 centímetros y aquí le vamos a poner 6 centímetros, porque el hombro está pequeño, 6 centímetros a partir de la costura, 6 centímetros o 5 centímetros de aquí para acá, de aquí me voy así recto, si creen que no se van a ir derechito, le hacen una escuadra con la línea original que es la azul y ahí nos vamos. La suavizamos tantito, y ahí está, yo lo voy a cortar, porque ya no vuelvo a ocupar este trazo, pero si ustedes lo van a ocupar, le calcan con papel micro, y si lo quiero regalar este trazo, pues ya nada más lo pegamos, y ya que lo trabajé, ¿vale? Esta sería la de trazo espalda, y vámonos con el delantero, aquí lo tengo, analizamos, solamente necesito piquete aquí en la parte del centro para coser mi facín, mi facín, y un piquetito aquí chiquito, para luego coser la vista, listo, le quito los alfileres también, y le vamos, ah, este ya está marcado donde está el revés, porque ya tiene la marca del lápiz, del bolígrafo aquí abajo, esta ya, ya sé que este va a ser mi revés, ahora vámonos con este, que serían 5 centímetros, o 6 centímetros desde la costura, 6 centímetros desde la costura, así, desde acá, este sí me voy todo 6 centímetros, y aquí giro, miren, esta es mi espina, ahí giro, ahí me voy así, giro, para que quede redondito aquí, así, y ya nos vamos así, y listo, igual lo recorto, y este sería el delantero, ahí lo tenemos, y estos dobles de tela, guardamos este por acá, y lo coloco en la tela, lo voy a colocar en la tela y regreso, miren, aquí entraron perfecto las dos, esta es con dobles de tela, y esta, este, nada más la, la coloqué de este lado, la puse para allá porque no me entraba bien de este lado, pero ahí quedaron las dos, y de este lado vamos a cortar puños, y listo, se dan cuenta que apenas alcanzó esta tela, lo voy a recortar, ya esto lo recortaría al ras, y regreso, ya tenemos recortadas las vistas, aquí la vamos a dejar por el momento, y miren, aquí tenemos el puño, el puño se lo calculamos de 7 centímetros de ancho, de 7, pero miren, son 7, más 7, 14, porque es doble, le pongo un centímetro de costura, serían 16, o sea, dos centímetros de costura serían 16, pero a mí me gusta aumentarle otros dos centímetros, lo dejo de 18, para después emparejarlo, le pongo el pellón y lo emparejo, entonces son 18, y de ancho le calculé 20 centímetros de puño, tiene 20 centímetros, y le aumento 8 centímetros, para el cruce, y aquí estoy viendo que el cruce lo tiene botones anchos, entonces sí tendría que dejarle un poquito más de cruce, le voy a dejar otros 2 centímetros, porque no le cheque eso, le dejaríamos 30, le voy a aumentar 10 centímetros para el cruce, prefiero que me sobre, a estar ahí sufriendo que me falte, entonces lo volvemos a marcar, tiene 20, le aumente 10, y listo, lo voy a recortar, y regreso, miren aquí, esto es el pellón, a los puños, me gusta ponerle pellón, el pellón es este, es un adherible, es pellón adherible, y me gusta comprar el más delgado, este es pellón adherible, es el que les digo que es como papel, y el que usamos, este lo voy a recortar pieza igualita, lo voy a colocar aquí, o lo mido, lo recorto así, igualito, lo prendo y lo recorto, para los puños, y para las vistas, es el tricot, miren, es este, este tricot es igual, adherible, y este es el que ocupo para vistas, para cuellos, y este, el pellón es para bolsillos, o para, algunas otras cosas que ocupo el pellón, pero, para vistas, que es este, para que sea más suave, es el tricot, se dan cuenta que es como tela, y tiene adhesivo, se van a cortar piezas igualitas, este lo corto, ahí van a salir las dos, y de este también, las corto igualitas, con el mismo molde, así, el pellón también no lo corten así, como sea, sino que también me lo alinean, bien bonito, para que quede parejito, y no se les vaya a torcer también, ahí quedó derechito, y vamos a cortar este, pero para que no se desperdicie, se lo alineamos, ahí está, y empezamos a cortarlo, así, igualitos que esto, igualito, miren, ahí va a quedar perfecto, si tiene un orillo, el tricot, no va a pegar, entonces, traten de librarlo, ahí quedaría perfecto, se lo bajo, y ahí queda, ahí quedarían los dos, los con estos mismos alfileres, lo prendo, a veces lo hacemos, con el trazo, y quedaría igualito, miren, también pueden hacerlo así, para que quede exacto el tricot, a veces cuando la tela es más delgada, corto primero el lienzo de tela, le pongo el tricot, y después las corto, pero cuando es este tipo de tela, que no se mueve mucho, lo corto con el, ya que está cortado, aquí lo prendo igualito, miren, es más fácil, porque ya no tengo la tela abajo, y se recortaría igualito, voy a recortarlo, y regreso a enseñarles, cómo se pega, aquí vamos a pegarlo, pero miren, este es mi revés, y este es mi revés, es importante que lo marquen, porque por el revés, se le va a colocar, el pellón, aquí lo vamos a pegar, aquí tengo papel revolución abajo, colocamos el revés, este es el, el adhesivo, y va de frente al revés, así, de frente por el revés, así, y ya le ponen un papel encima, como un sándwich, aquí ya calenté la plancha, pero le voy a bajar un poquito, también ustedes le calculan a su plancha, porque luego, es mucha la temperatura, y, se, se pega mucho, está muy caliente, se dan cuenta, que es como jaló el papel, pero aquí, ya me voy, ya le bajé, y me voy a recargar, así, sin vapor, aquí le tenemos que quitar el vapor, porque si no se ahoga, como que se ahoga, ya le quité el vapor, volteamos, y ahí quedó bien bonito, ¿se dan cuenta? si le falta algo, algo, miren, por aquí, veo que le falta, entonces, le volvemos a, a pegar, pero bien aplastadito, y ahí quedó, listo, entonces, le voy a subir un poquitito, porque como que le está faltando, así quiero que le calculen ustedes a su plancha, van subiendo por poquito, porque luego le ponen toda la temperatura, y si se ha quemado, o se queda pegado el, el pellón en el papel, ahí está, entonces, ya que está así, lo plancho a la mitad, pero ahorita, voy a pegar el otro, y ahorita regreso, miren, ahora vamos con la vista, ahorita les digo lo del, como un parejo el otro, pero vámonos con la vista de una vez, aquí ya se ve cuál es el revés, pero por alguna cosa, le marcamos, este es mi revés, y aquí está el adhesivo de mi tela, entonces, boca abajo, recuerda, porque tiene que pegar en el revés, bien acomodadito, ahí está, ahora le ponemos nuevamente el papel, así, siempre hacia el mismo sentido, si hace rato lo pusieron así boca abajo, así lo colocan, y aquí igual, le vamos a aplastar, y ahí quedó pegado, este es como más fácil de pegar, miren que chulado, y ahí pegó, este a la primera, porque el otro es como más, durito, ahí está, y pongo la espalda, aquí le marcamos el revés, y del revés, vamos a colocarlas de una vez, aquí las dos, creo que cabe, este, este es lo rugoso, el resistor, el resistor va hacia el revés, igual este, bien acomodadito, ahí está, igual, luego volteamos esto, y ahí lo colocamos, igual así se pega el pellón, el milibón, y el tricot, son los tres que manejo, el milibón es como para prendas, como corset, o para cuellos de camisas de hombres, que algo queremos que le dé más, más dureza a la tela, es el milibón, ahí está, miren, chulada, ahora sí, vamos a lo del, lo del puño, aquí está el pellón, ya, aquí está el puño ya pegado, con el pellón, lo planchamos a la mitad, ahí ya le recorté el pellón, que le quedó ahí, sobrando, y ponemos el trapo, aquí ya le subí la temperatura, le vamos a poner vapor, para que ya quede bien planchadito, recuerden, para pegar el tricot del pellón, le quitan el vapor, si tienen dos planchas, una la ocupan para planchar sus prendas normales, y la otra para, para su tricot y pellón, la que ya esté más viejita, ahí está, y listo, así voy a planchar el otro de una vez, y nos vemos en la mesa, para enseñarles cómo lo emparejo, miren, aquí ya tenemos planchaditos nuestros puños, ahora los vamos a emparejar a como los quiero, entonces les dijimos, esta ancho va a ser de 7 centímetros, entonces, aquí debe de ser de 8, porque tiene uno, debe tener uno de costura, serían 8, 8, por eso me gusta cortarlo más ancho, a veces queda parejito, pero a veces no, entonces mejor, me gusta hacer esto, para que quede todo bien medido, ahí está, y de los lados solamente vamos a escuadrar, escuadramos con la que tenemos dobles, para que quede derechito, y a la hora de estar cosiendo, sea más rápido, más rápido y más, este exacto, aquí escuadro con esta, no le quito nada, solamente estoy emparejando, ¿se dan cuenta? y para que no quede, no se me dé el falte, le pongo alfiler, y ya recortamos, y listo, quedó bien bonito el puñito, ya está, ahora voy a emparejar el otro, y regreso, bueno, miren, ya tenemos listos los puños, ya están emparejados, entonces ya está todo listo, para irnos a la confección, nos vamos a despedir, en este video, y en el, y nos vemos en el siguiente, en la parte 3, ya para empezar a coser, muchísimas gracias, muchísimas gracias, por llegar con nosotros, hasta el final, si les gustó, les invito a que le den me gusta, nos compartan, y se suscriban, a nuestro canal, y así lleguemos a muchas personas, y aprendan esta labor tan bonita, gracias, nos vemos en el siguiente video, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!